En una laguna no lejos de aquí, entre tulipanes un día yo vi A una patita cantando feliz, feliz, cuiri cuiri Y canta que canta, le digo a papá, tú debes saber que me quiero casar Con un tulipán que me quiere en verdad amar Que doce turulando papo a pato, y a la infeliz patita digo al rato Los tulipanes, a menos, son altos, altos, altos Si tú eres pequeñita y tú eres pequeñita La banda muy simpática le contestó ganando Así de pequeñita yo quiero mi tulipán Así de pequeñita yo quiero mi tulipán Cansado de oírla sopando papá, sin más miramientos mandó resecar Aquella laguna donde ella podía mirar al tulipán Entonces la pata se puso a llorar, y tanto fue llanto que sin esperar Sus lágrimas otra laguna pudieron llenar Que doce turulando papo a pato, y a la infeliz patita digo al rato Los tulipanes, a menos, son altos, altos, altos Si tú eres pequeñita y tú eres pequeñita Pero el amor es mágico y ya digo que existe Que no quiero verte triste, ella va tu tulipán Cansado de oírla sopando papá, sin más miramientos mandó resecar Aquella laguna donde ella podía mirar al tulipán Entonces la pata se puso a llorar, y tanto fue llanto que sin esperar Sus lágrimas otra laguna pudieron llenar Que doce turulando papo a pato, y a la infeliz patita digo al rato Los tulipanes, a menos, son altos, altos, altos Si tú eres pequeñita y tú eres pequeñita ¡Suscríbete al canal!